Se puede ser feliz de muchas maneras. Espero no sea tarde para aprovechar ese concepto. Cuando llegamos a esta, que es la parada de colectivo, fácil de identificar también por el balneario, abuela Teresa. Bueno, aquí hay que bajar. Guarda ganado y caminito hacia el balneario. Ingreso, moto, auto, bicicleta, pero no tiene el precio. Recorriendo las sierras me encontré con una gente, me hice amigos y me invitaron a su casa. No solo que pasé un día fenomenal, sino que aprendí que la vida tiene otros recovecos, que la vida tiene muchos matices. Que donde nosotros creemos que no hay nada, quizá, este es la forma más sencilla de encontrar la felicidad. De que se puede vivir con tan poco y que se puede hacer mucho con lo que uno tiene. Me enseñaron una nueva faceta, me enseñaron a vivir. Vení, compartamos un ratito de la vida de esta gente, de esta familia. Tan amistosos, tan amables, en medio de las sierras de Córdoba. Bueno, mirá. ¿A qué lo comemos, Julio? Y esto lo comemos a las 2 de la tarde. Vamos, todavía. ¿Cuánto pesa ese? Este pesa 6 kilos. Escuchame, si me lo quiero llevar para Navidad, ¿cuánto vale el...? Y esto comió 7 mil pesos, más o menos, un chivito así. ¿Más o menos mil pesos el kilo? Más o menos, sí, un poquito más, un poquito menos, pero ahí ando. Bueno, voy a dejar en descripciones el teléfono de Julio, por si quieren consultarlo. Solamente para que lo consulten, ¿sí? ¿Qué tenemos acá, Julio? Bueno, acá tengo que correr con los chivitos, que te mostraba ayer en casa. ¡Cállate vos! ¡Oh, mirá la cantidad! ¿Qué tal, Sandra? Hola. Contanos, ¿qué estás haciendo? Eh, cortiendo cueros. De chivito. Ya, ¿vos? Acá tengo dos más. A ver cómo se curte. Eh, la mezcla, bueno, le pongo alumbre, sal y harina y lo dejo tres días. Sí. Después lo dueblo, después lo abro, cuando ya tiene tres días de alumbre lo abro y lo dejo que se seque y de ahí le voy pasando un tacho y después lo paso aquí en la ala. A ver cómo lo pasa ahí. Eh, lo hallo así. Mirá, nunca había visto eso, esto. Mirá qué interesante. Así. Para que quede más blandito, ¿no? Sí, el alambre te lo ablanda, te lo deja hecho un trapo. Y después así, de todas formas, hasta que se seque bien. Una vez que se seca bien, ya está. Después, bueno, le pasa la harina, le pasa un blot, le saca todo esto, que tiene que quedar bien lisito. Y después, eh, ayer lo recorta y lo deja en una alfombra, que queda así bonito. Muy buena, muy buena lección. Muchas gracias. No, de nada. Vamos a hablar con el lanzador, a ver cómo va. ¿Cómo anda, jefe? Acá estamos. Va queriendo, va queriendo. Vamos, todavía. Falta poquito. Acá lo terminé de hacer yo, porque el dueño me abandonó, me dejó a mí. Mirá, mirá, Julio, lo que te traje. ¿Eh? ¿Qué tal me salió? Uf, ¿se ve? Sandrita, ¿qué estás haciendo? Estoy poniendo la alambre a los cueros para curtirlo. Eh, bueno, hago el proceso este, que lo hago con harina, alumbre y sal. Y, bueno, después le pongo acá, lo dueblo tres días, después lo abro y después lo voy sobando y después lo dejo hecha en una alfombra. ¿Cuánto tarde sacaste? Y, como dos días. Dos días, ¿este de qué es? De cordera. Cancha, escúchame. ¿Y qué más puedo pedir si tengo mi lugar de trabajo debajo de la planta de mora? ¿Y qué más puedo pedir si todo lo que necesito lo tengo al alcance de la mano? Gracias, amigos.